Otra ortografía que tú debes de recordar para todas tus tareas son las siguientes. El uso de mayúsculas. ¿Cómo usas las mayúsculas? Se usan para iniciar enunciados y párrafos. Como ya vimos en un ejercicio, el que vimos donde se leen algunos cuentos y se corrige en la ortografía, ¿no? Le pusimos mayúscula al iniciar el texto, al iniciar el enunciado y al iniciar el párrafo para que, bueno, tuviera una buena ortografía. En la primera letra de los nombres y apellidos, entonces, por ejemplo, mi nombre es Drusila Torres. Mi nombre empieza con mayúscula, ¿verdad? En la primera letra de los nombres de mascotas y apodos, por ejemplo, ahorita aquí está conmigo mi gatita. Y mi gatita se llama Bandida. Y le pongo la B con mayúscula. Apodos. Es de usar apodos, pero a veces cuando escribimos decimos, ah, ya, mi compañero le dicen el popotitos, ¿no? Entonces aquí. Si le decimos, le dicen el popotitos, pues tenemos que poner la P con mayúscula. En la primera letra de los nombres de lugar, por ejemplo, algunos de ustedes viven en Lázaro Cárdenas. Entonces, va con mayúscula. Lázaro Cárdenas. Además porque es el nombre de una persona, pero, por ejemplo, hay otros compañeros que viven en Yucatán. Entonces, con Y mayúscula. En la primera letra de citas o frases que dice, dijo alguien. Y esto es, por ejemplo, cuando dice, ay, mi mamá me dijo, me dijo ven. Y entonces, va con mayúscula la primera, la primera letra de la frase que dijo alguien, en este caso mi mamá. ¿Verdad? Por favor, revisa que en tus tareas hayas usado bien las mayúsculas. El uso de puntos. Los puntos se usan al finalizar un enunciado. Por ejemplo, en el enunciado, esta semana, haré mis... Mis tareas, ahí ya terminé un enunciado, y le pongo punto. ¿Verdad? Al finalizar un párrafo. Es casi lo mismo que al finalizar un enunciado, pero bueno, un párrafo son más oraciones juntos. No se usa en el fin de los títulos, los puntos. Por ejemplo, si voy a leer el libro El Principito, no le pongo punto. Los títulos no llevan punto. Cuando se te pide utilizar dos puntos, son este signo. Dos puntos. Uno encima del otro, búscalo en tu teclado. Y cuando se te pide usar punto y coma, es este signo, que también está en el teclado. Uno encima del otro. No se vale usar así, ni se vale usar así. ¿Ok? No, esto está mal. Hasta lo voy a quitar porque está mal. Cuando quieras usar dos puntos, es así. Y cuando quieras usar punto y coma, es así. Del verbo hacer y el verbo haber. Esto es muy importante y causa mucha confusión, pero ahorita te lo remarco. El verbo hacer, pues es cuando hago cosas, ¿no? Yo hago, tú haces, él hizo, él hará, él va a hacer, ¿no? Entonces todo eso empieza con H. Yo hago, tú hiciste, él hará. Voy a hacer, cuando dice, voy a hacer la comida. Se escribe así. Voy a hacer la comida. Porque hacer es como crear, ¿verdad? Usar mis manos para crear algo. Hacer con H. También el verbo haber va con H. Haber de complemento de los verbos. No deber. ¿Ok? Por ejemplo, yo he estudiado. Tú hubiste estudiado y ella habrá estudiado. Todo eso va con H, ¿verdad? Del verbo haber. También cuando dicen, hay 30 alumnos en este salón. 30 estudiantes. Este salón es con H, ¿verdad? No confundir, de hecho lo voy a poner aquí, con el verbo ver. Por ejemplo, cuando digo, voy a ver a mi mamá. Voy a ver a mi mamá. Ver, de que la voy a mirar con mis ojos, es con B de vaca. Y también, lo voy a poner aquí abajo. No confundir con el verbo ser. Por ejemplo, voy a ser licenciado. ¿No? Voy a ser licenciado. Es algo que vas a hacer, pero al futuro, con tu ser, con tu existencia. ¿No? Voy a ser licenciado. No vas a ser un licenciado, no lo vas a crear, ¿no? Sino que tú vas a hacerlo, vas a existir como licenciado. Entonces, voy a ser licenciado. ¿Ok? No confundir. No confundir el verbo ver, ni el verbo ser, con el verbo hacer, y con el verbo haber. ¿Ok? Bien. Y los signos de interrogación, esta es la última regla importante de recordar. Los signos de interrogación, admiración, paréntesis y comillas, se utilizan al inicio y al final de las frases. Los signos de admiración... Los signos de interrogación, admiración, paréntesis y comillas. Y aquí te pongo algunos ejemplos. Si haces la pregunta, ¿vas a venir a la fiesta? Pues pones los signos al inicio y al final de las frases. Y ya que llegaste a la fiesta. Bueno, esa frase se resalta con signos de admiración porque es como de alegría y los signos de admiración van al inicio y al final. Y ya la persona que te dice, qué bueno que llegaste, te dice aparte, como en secreto. Ella no quería que estuviera. Y esa frase que es como en secreto, como que no se quiere que se escuche, se pone entre paréntesis y los paréntesis también se usan al inicio y al final. Y las comillas que se usan para resaltar frases que dijo alguien más, ¿te acuerdas? También se usan al final y al inicio de la frase que dijo alguien más. Por ejemplo, mi hermana dijo, también invita a mis primos. Y eso que dijo mi hermana, lo puse entre comillas. Y las comillas van al inicio y al final. Y estas serían las recomendaciones de ortografía más útiles para tus trabajos. De momento, este sería lo básico de la ortografía y la puntuación. Y las comillas van al inicio y al final.